Y le quiero dar la bienvenida en este momento a Angélica de la Pena Gómez, senadora y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de México. Bienvenida, gracias, senadora. Buenas noches. Buenas noches, Fernando. Un placer que nos acompañe en un tema sumamente complejo. Y quisiera empezar por preguntarle si el mensaje del presidente Enrique Peña Nieto en cuanto a su postura con las autodefensas, ¿le parece a usted claro o le parece ambiguo? Bueno, yo creo que lo que destaco de su intervención es que reconoce que en todo caso se comprende por qué todas estas personas han tenido que tomar esta decisión. Y yo creo que eso es un paso importante. Sin embargo, me parece que lo que tenemos que destacar es que también está presentándoles alternativas para que tengan, como usted pregunta, confianza en las instituciones formando parte ellos de las propias instituciones. Yo creo que el mensaje lo entiendo perfectamente claro en el sentido de que está dando opciones para que dejen de ser autodefensas fuera del contexto de la ley para que puedan estar dentro del contexto de la ley a partir de que la propia autoridad les presenta esta oportunidad. Senadora, perdónenme la calificación, pero ¿no le parece a usted ridículo? ¿Y le voy a decir por qué? ¿No le parece ridículo pedir ahora que confíen en instituciones que los abandonaron, en instituciones que hoy los llevaron a formar autodefensas, en instituciones que estaban coludidas, en instituciones que los abandonaron y tuvieron que dejar y perder propiedades, terrenos, familias? ¿Cómo confiar en algo que los abandonó a su suerte, los llevó a hacer autodefensas y ahora les dicen vengan de nuevo con nosotros? ¿No le parece ridículo plantearlo desde este punto de vista tan fácil cuando se ha pasado por un trauma como este? Yo creo que el problema es muy complejo. Es un problema que tiene muchísimos años. Si nosotros analizamos la situación, no es nueva. Es verdad que en los últimos años y de manera muy particular en el sexenio pasado hubo decisiones que hicieron que el asunto, que por desgracia han venido viviendo en Michoacán y en toda esa zona en donde también tenemos que entender que hay puertos importantes, es decir, no es gratuito que estén ahí. Todos estos cárteles llevaron a una situación compleja en donde efectivamente hay una gran ingobernabilidad. El gobierno estatal literalmente no existe. No hay una gobernanza que pueda garantizar todas las garantías constitucionales y que se respeten los derechos humanos de todas las personas. Derecho a la propiedad, derecho a circular por cualquier lugar fuera de su casa, con seguridad, etc. Entonces, me parece que la restitución del Estado de Derecho en el Estado de Michoacán y sobre todo en esta zona del país, tiene que darse de alguna manera. Yo veo dos opciones. Una es perseguir a estas autodefensas cual si fueran igualmente delincuentes o la otra es empezar a tomar medidas para evitar que este asunto crezca. Yo creo que también hay que diferenciar y dar oportunidad de que la autoridad pueda dirimir quiénes están actuando de manera genuina y quiénes pueden estar siendo utilizados con otro tipo de intereses. Yo creo que el gobierno está intentando reencauzar a encontrar una salida que le permita prevenir una situación más grave como la que pudieron haber estado viviendo otros países en Centroamérica o Sudamérica. Y que se ha visto ya en otros países, se habla de la colombianización de México, ¿no? Al hacer este comparativo en donde se crearon las fuerzas paramilitares. Ahora, yo tengo que marcar la primera pausa, senadora, para regresar y continuar con nuestra charla. Pero le quiero dejar una pregunta en la mesa. ¿Por qué tenemos que reaccionar en nuestro país a nivel gubernamental cuando ha explotado la bomba? Es decir, y se lo voy a poner muy claro, el ejemplo más claro. Ayer ejecutaron a Edgar Tamayo en Texas. Y se hizo un ruido en México tremendo. Justo un día antes de que lo ejecutaran, lo detuvieron en 1994. Se tuvieron todos esos años para poder hacer algo. Usted me lo dice ahora. Esto no es viejo, tiene muchos años. Hoy se está reaccionando. ¿Qué pasa con el gobierno mexicano? ¿Por qué reaccionan de último momento?